Un comentario. La expectativa y bueno, nosotros queremos ser muy serios, por eso nos convocamos hoy de carácter grave y urgente. Es cierto que siempre cuando suceden estos eventos imprevistos, a veces escuchamos versiones que no son las adecuadas o subestimando el evento o a lo mejor sobreestimando los efectos de los eventos. Por suerte, ha sido en el medio rural una zona de vulnerabilidad baja y no se han registrado daño. Entonces, por eso nosotros queríamos dar en la mañana de hoy, al mediodía de hoy, la versión oficial de estos hechos, más allá de que podemos ir ampliando en los próximos días para que la expectativa no sea ni sobredimensionada, ni por encima de lo que pasó y tampoco por debajo o desestimando lo que pasó. De mi parte, agradecerle a ustedes también por el interés y la posibilidad de comunicarnos. ¿Qué pasó? ¿Preocupa en cuanto a lo que tiene que ver la rapidez con que se registra de un año a esta parte, un año y medio aproximadamente? Sí, efectivamente. Por supuesto, era una de las preocupaciones. El Secretario General incluso trasladaba una pregunta. ¿Cuál es la predivisibilidad hacia adelante de que sigan ocurriendo? Pero el dato cierto es que son eventos poco predecibles a nivel internacional y desde mayo del año pasado, ahora, sí, preocupa de que vamos a tener todos los años un evento de este tipo y en una zona de mayor vulnerabilidad donde tengamos que lamentar consecuencias. Lo que podemos hacer es estar atentos. Por suerte, las medidas que tomamos en el evento pasado ya permiten un análisis mejor. Queremos seguir explorando. Ahora habrá 15 días donde los expertos no están en el país. Cuando vuelvan, podemos generar una metodología de trabajo para, entre otras cosas, ver hacia adelante la posibilidad de entender mejor. Porque predecir es imposible a nivel internacional y menos en estos eventos aquí en lo local. Pero por lo menos entender mejor qué está pasando. Incluso a nivel nacional nos dicen que en el centro del país también pueden haber algunas cuestiones menores, como estamos caracterizados, pero eso. En resumen, vamos a trabajar en el tema. Estamos muy conformes con las medidas que se tomaron en el evento pasado que hoy nos permiten tener información y, sobre todo, separar la paja del trigo y seguir entendiendo estos temas que son difíciles.